hola bienvenidos soy jesse bienvenidos a mi canal día a día con jesse tramposo que les pasa tramposo bienvenidos a mi canal yo soy marisa de día a día con marisa un nuevo agrado primero que todo quitar a jesse y segundo estar con ustedes una vez más bienvenidos de nuevo el día de hoy me di a la tarea de hacerles una torta de arroz con leche que me la han pedido es mi deseo que una vez más sea una receta del agrado de ustedes primero tengo aquí un poquito de agua hirviendo a mí no me gusta que salga el clavo de olor y la canela dentro del arroz aquí voy con un poquito de agua tal vez una media tacita de agua voy a poner a hervir la canela y el clavo de olor unos dos o tres minutos la canela que suelte el rico olor que tiene y si usted usa canela en polvo y clavo de olor en polvo por favor omita este paso cambio de olla la cuelo la cuelo e inmediatamente pongo el arroz voy a tapar como a donde exactamente se tapó no más ahí lo ven ya reventó lo suficiente como para empezar a agregarle la leche esta receta se hace a muy bajito calor necesitamos que el arroz vaya cocinándose en leche poquito a poco por eso es que voy poniendo la leche poquito a poco para ver cuánto va a ir a estar necesitando aquí agrego la margarina o la mantequilla lo que ustedes gusten y adicional voy a estar voy a estar disolviendo leche pinito para también agregarla aquí el arroz ya está hidratado bastante 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 hidratado y ya la segunda leche que le pusimos ya está bastante seca aquí voy a agregar más leche para revolver la leche pinito recuerden que es la leche entera en polvo y agregué leche y agregué leche evaporada así larguita para que no nos cueste luego buscarla voy a agregar una cáscara de limón y continuamos a bajito calor para que el arroz absorba los sabores de la leche y siga hidratándose y siga cocinándose vean volvió a secar ya habíamos puesto la leche en polvo la leche evaporada y ahora todavía continúa el arroz faltándole reventar entonces voy a agregar es aquí donde ustedes tienen que tener la intuición hacerlo a fuego muy bajo e ir viendo cuánta leche va a ir necesitando para que no se nos recocine pero tampoco nos quede crudo esta es la contextura que él debe de ir teniendo no es como un arroz corriente un arroz con leche corriente porque a la hora de meterlo al horno tiene que estar sequito vamos ya en este momento cuando ya está reventado casi todo por completo vamos a poner azúcar morena tape dulce tape dulce piloncillo como ustedes le digan porque recuerde que nuestras abuelitas no tenían azúcares refinados ponemos el azúcar para que ya termine de ir absorbiendo también nuestras abuelitas utilizaban mucha leche para reventar el arroz vean que lindo color eso se lo da la tapa de dulce para seguirle dando más saborcito le voy agregar media taza de leche condensada diluida en media taza de leche y este es el momento en que le agregamos el achiote las viejitas le ponían el achiote ahí seguimos a baja temperatura permitiendo que el arroz absorba todos los sabores que el arroz nos quede bien reventados y como solo una hojita de higo tengo le pongo esa para que nos suelte un sabor más exquisito está listo vean cuando ya ustedes ven el arroz burbujeando apagamos lo mantenemos con el calor lo dejamos que enfríe un poquito le agregamos queso de aquí al paire o al molde que ustedes gusten movimos bien para que todo el queso quede bien dividido y utilicé un queso semiduro tierno para contrarrestar un poquito el dulce nos venimos al pairex del grosor que ustedes quieran esta es la textura que el tiene que tener a una temperatura alta lo voy a poner a 220 para que dore un poquito y termine de compactar solamente y listo veanlo delicioso uy que rico esta es una de las recetas de nuestras abuelas que con mucho gusto en día a día con marisa se las traigo a ustedes muchísimas gracias si les gusta mi video denle like se suscriben así nos podemos ver en la próxima muchísimas gracias adios 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 adios